Y la vamos a presentar a ella, Miriam Hernández, a quien le agradecemos este contacto con Telefónico Humano y este contacto con los médicos, con los trabajadores de la salud. Miriam, que estás por ahí. Un beso muy grande para Carolina, para José, por supuesto. ¡Aplausos para Miriam! ¡Por favor! Muchísimas gracias. Estoy feliz de poder estar con ustedes y cómo no agradecer, ¿no es cierto?, a todo el equipo de la salud que tan importante, se nos vuelve siempre, pero aún más en esta época, ¿no es cierto?, donde hemos sufrido esta pandemia tremenda que nos tiene afectado a todo el mundo. Vale la pena, por supuesto, valorar, agradecer, bendecir, que Dios los bendiga, por supuesto, por todo ese tiempo que dan, porque hasta arriesgan sus vidas. Entonces, realmente es un honor poder estar con ustedes esta mañana, o esta tarde ya, casi, y poder saludar también a todo Tucumán, a toda Argentina. Claro. Sí, nos quedamos todos mudos. La verdad que es una maravilla, estamos todos muy agradecidos. Creo que hoy estamos viendo la cara más humana de la medicina, ¿no? Mucho se habla de los especialistas, de los términos complicados, pero ver a los equipos de salud, y digo equipos, porque son enfermeros y médicos tan cerca de la gente, es humanizar la enfermedad y volvernos hermanos realmente, lo decíamos ayer, ¿no? Cuando uno está para el otro y emociona. Así es, justamente. Yo creo que el equipo de la salud son como un poco los primeros que marcan, ¿no es cierto?, esa pauta, la empatía, la importancia del otro, ¿no es cierto?, el amor por el prójimo. Así que se merecen un aplauso de mi parte, y ustedes también aplaudan. ¡Estamos! Sin duda. Miriam, ¿cómo estás viviendo vos allá toda esta situación? Los artistas son, decíamos, en estos contactos que estamos teniendo con algunos referentes, que son los últimos que van a poder volver a la normalidad. Bueno, ¿cómo es tu caso? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, lo estoy viviendo felizmente en mi casa con mis hijos y mi marido, eso lo agradezco infinitamente a Dios, porque estamos, gracias a Dios, están sanos también nuestra familia, mis padres, en fin. Desde ese punto de vista, contenta, ¿no es cierto?, y agradecida a Dios. Pero muy triste por mi país, por la gente que ha estado infectada, por la gente que se ha muerto. De hecho, tenemos ya 9.252 casos de coronavirus en Chile, 116 fallecidos en Chile, y entre los fallecidos, lamentablemente se encuentra la madre de uno de mis músicos. Entonces, nos llegó también muy seguro, donde él está devastado, donde no pudo despedir a su madre. Fue tremendo, fue tremendo. Entonces, es tremendo ver las noticias, es tremendo sentarse con la familia, prender el televisor y ver que cada día aumenta, ¿no es cierto?, los contagiados y los fallecidos. Y de hablar, por supuesto, en Europa y en todo lo que está pasando en América Latina, en Ecuador, por ejemplo, que está muy complicado todo también. Y Tucumán, he enterado que hay 30 contagiados ya en Tucumán, lo que es mucho en Tucumán, ¿no es cierto?, y cuatro fallecidos ya. Es realmente una tristeza tremenda solo pedirle a Dios que nos amparen, ¿no es cierto?, porque algo nos está queriendo decir, yo que tengo fe en Dios, yo siento que algo nos quiere decir a Dios, algo nos quiere decir a la naturaleza, el planeta, el mundo, no sé, de parar, de concentrarnos y hacer una extracción uno mismo, de analizar lo importante de la vida, que hay que olvidarse de la vanidad, del desamor, porque es cierto que siempre yo he dicho, de mi concepto, que hace falta mucho amor, amor a los animales, amor a la naturaleza, amor al prójimo, y llega un momento ahora, amor a uno mismo también. Bien, entonces ese desamor contribuye a guerras, a cosas tremendas que ocurren de repente, como que alguien va y dispara en un colegio de Estados Unidos, entonces es un momento tal vez de decir, basta, paremos, querámonos, valoremos realmente lo importante, lo que significa la vida, y yo hago un llamado a quedarse en casa, a cuidarse, que es lo más importante, ¿no es cierto?, ahora. Miriam, quizás te vamos a poner un aprieto, pero quizás con tu voz le das un poco de aliento a este grupo de referentes de la salud, que hoy nos están acompañando, yo te pido que les regales algo. Claro que sí, por supuesto, ¿qué canción les canto? La fuerza del amor, yo creo que es la canción que Adelita, ¿no? Porque la fuerza del amor es todo, porque la fuerza del amor es grande, porque la fuerza que nos da al unirnos, hace que todo sea más importante, porque la fuerza del amor da vida, porque la fuerza del amor es ilusión, la fuerza del amor es todo, porque la fuerza del amor somos tú y yo. ¡Ay, un pedazo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosa hermosa! Muchas gracias, Miriam, por tus palabras, le agradecemos a los médicos que tienen que volver allí a la trinchera nuevamente, al personal de enfermería de la provincia de Tucumán, y bueno, a ellos decirles que vamos a estar muy en contacto, y creo que todos vamos a hacer fuerza para que todos se queden en sus casas, aquellos que no tengan que salir, porque así nos cuidamos entre todos, pero los protegemos a ellos, que están ahí del otro lado, viviendo en carne viva de esta situación. Miriam, tus últimas palabras, y les voy a pedir también a los chicos que quieran decir algo, aprovechen ahora unos minutitos, segunditos que tenemos. Bueno, obviamente, primero agradecer esta posibilidad que tengo de dirigirme, ¿no es cierto?, de contactarnos y ahí, obviamente, bueno, le toma mucho valor a la tecnología, que nos permite estar unidos virtualmente, pero es significativo, y una vez más agradecer a todo el equipo de salud, mandar un beso con toda mi alma a Argentina, a Tucumán en específico, que los amo y sé que me quieren muchísimo y lo agradezco eso, y como los quiero tanto, mi llamado, obviamente, urgente a que se cuiden, a que se queden en casa, a que se motiven de hacer cosas en familia, ¿no es cierto?, llega un momento que tal vez tenemos que reunirnos de nuevo y unirnos, ¿no es cierto?, a través de estar juntos, de conversar, de realizar esto que pasa en el mundo, y de, por supuesto, poder ayudar desde la vereda que uno pueda al resto. Qué genia, qué generosidad, Jo, y para los equipos de salud que nos acompañan, una maravilla. Les agradecemos la presencia a todos, a las profesionales del Hospital Centro de Salud, a los referentes de las distintas áreas de especialidades de enfermería, a Miriam Hernández por este gesto tan noble y tan precioso para los tucumanos y para nuestros profesionales de la salud, y Jo, un placer lo que nos acabas de regalar. No, son ellos, le agradecemos a ellos, y seguramente esta noche nuevamente a las 21, como prácticamente todos los días, vamos a salir nuevamente a los balcones, y me voy a acordar de cada uno de los rostros de los que hoy nos acompañaron en esta entrevista. Gracias, Miriam. Un beso gigante para vos, agradecerle a tu marido y a Raúl Armisen, que nos ayudaron a que hoy estés en contacto y unido a través de la tecnología con cada una de estas personas que lo son todos hoy para cada uno de nosotros. Claro que sí. Un beso para todos. Chau, chicos muy amables. Chau, hasta luego. Chau, chau.